La noche se tira, hoy soy de contigo y te rendiré ¡Qué rico! No sé cómo hacerlo para decir que me entregues tu cariño Y tranquilamente, te beso despacio Por un disco suave, no hay simularte en el delgado No sé cómo hacerlo para decir que me entregues tu cariño Y saliendo la luna, solo los dos se me caigo Trata de perder un poquito para que me digas que se me gustará Y te muevo despacio para salir tu volante Y te sigo asiduando, caqueando delante, es muy complicado No sé cómo hacerlo para decir que me entregues tu cariño De convertirme en las escenas y sigo toda la noche Hablamos sobre cuatro reglas, soledas y tu infinidad Y de tus vidas empañadas una noche de pecado ¡Suscríbete al canal!